¿Cómo fue para ti empezar? ¿Fue difícil? ¿Fue fácil? ¿Cómo te sentiste? No, fue difícil. Fue re difícil. A ver, no siento que haya... Siento que fue algo que la vida me puso en mi camino, ¿sabes? Como que ahí te va, ahí vas. O sea, yo no lo planeé, o sea, como que yo no... Yo me, digamos, era mi meta de vida ser creadora de contenido, ¿no? Simplemente un día se pone la situación en la que termino trabajando en eso y ya. Entonces, en ese sentido siento que la vida me lo puso en mi camino, pero definitivamente sobre la marcha es un camino re difícil. Justo más al inicio en el que yo me sentía como que de repente atrás estoy aquí y que... ¿Qué es esto? Yo no sé qué se hace, cómo se hace. No entiendo nada. Entonces, justamente creo que el inicio sí fue la parte más difícil y donde sí tuve como que más crisis de wow, estoy en esto y ahora no sé qué hacer con esto. Claro, tú no estudiaste nada relacionado a la comunicación. Yo estudié ciencias de la comunicación, pero ahí te va. Yo no planeaba... A ver, yo me metí a estudiar ciencias de la comunicación porque de que me encanta la cámara, me encantan los medios, me encanta, me encanta. Pero yo estando en Tijuana yo pensaba como que, a ver, dedicarte a eso, a ver, uno en un millón. O sea, realmente voy a estudiar esto porque es algo que me gusta y que siento que voy a disfrutar la carrera, pero nunca con la idea de voy a lograr estar frente a la cámara, en televisión o en cualquier medio, como que no. Y entonces yo al mismo tiempo estaba estudiando para ser sobrecargo. Entonces mi tirada era esa. Yo quería estudiar la carrera y después ser sobrecargo. Ese era mi plan de vida y la vida me dijo ni nada. O sea, te vas a... Si vas a hacer lo que te gusta. Ok, pero si tú pensabas al mismo tiempo, como digo, estudio comunicación y estudio sobrecargo. ¿Y te gustaba ser sobrecargo? Me encantaba. La aviación me encantaba, me encantaba. ¿Y te sigue gustando? Sí, claro, me gusta. Es que todavía cuando me subo un avión digo, ay, mira qué bonitas. Ahí estaré yo. Me digo, no, pero acá yo estoy bien padre. Estás más contenta ahora, ¿no? No, claro, 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 claro. Oye, ¿y cómo fue antes de empezar? Yo quiero saber qué pasó con Brianda antes de que fuera esta súper celebridad. O sea, ¿cómo eras de chiquita? ¿Sí pensabas? Sí lo eres. ¿Cuántos millones de seguidores tienes? Poquitos. ¿Cuántos? ¿Cuántos millones tienes nada más en TikTok? En TikTok, veinticuatro. Veinticuatro millones. Ya eres una millonaria de seguidores. ¿Estás de acuerdo? De seguidores. Bueno, 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 pero está muy cool. ¿Y cómo fue esa Brianda que no tenía esos millones de seguidores? Hay un trasfondo. Tú realmente de pequeña decías, quiero hacer redes o quiero hacer esto. ¿Consumías a alguien antes de...? Es a lo que voy. Pero ahorita siento que yo sí lo atraje y yo sí lo visualicé. O sea, como que yo pensaba que no. Ahí te va, ahí les va, ahí les va. Ojo, ojo ahí. Ok. Yo, yo te digo, siempre pensé como que a mí me encantaba, ¿sabes? Que yo me encantaba ver a las youtubers. O sea, yo era fan de las youtubers. Yo me encantaba, yo me la pasaba viendo a las que estaban de moda en ese tiempo. Me recuerdo que miraba a muchas colombianas, la MAFE, Kika, este... Había otra que me gustaba mucho, creo que era chilena. Me gustaba ver mucho a las niñas, Yuya, obviamente, las mujeres, ¿sabes? O sea, yo era como que re fan y como que me visualizaba mucho en ellas y decía, ¡qué bonito, ¿sabes? O sea, qué bonito estar detrás de una cámara y como que hacer eso que hacen ellas, como que dicen, pero yo nunca voy a poder, pero... Sí te imaginabas como, quiero ser como ella o quiero estar en el lugar de ella. Exacto. Entonces creo que sí. Pero al mismo tiempo como que yo misma me decía, pero no. O sea, tú ponte a hacer tus cosas, ¿sabes? O sea, tú nunca lo vas a hacer. Pero al mismo tiempo sí siento que fue algo que yo sí atraje de cierta manera a mi vida. Porque yo recuerdo que decía, de repente yo... O sea, tengo una imagen muy clara de yo manejando. Y yo dije, el día que me pidan una foto, yo... ¿Cómo me van a pedir una foto? O sea, ¿qué alcanza? O sea, pero al mismo tiempo era como que o yo ya lo sabía o yo tenía como que ese deseo de poder hacer eso que lo atraje. No sé qué es lo que haya sido o soy bruja. ¿Quién sabe? Puede ser, puede ser, pero sí lo veías mucho. O sea, veías mucho contenido y decías... Yo veía mucho contenido, mucho. Tú mismo con ese poder de atracción, ¿tú crees que atrajiste eso y dijiste, ahora yo hago esto? Sí. O sea, ya ahorita que lo pienso, como que al principio decía, guau, o sea, ¿qué onda conmigo, no? Como que yo antes lo pensaba y no puedo creer que ahorita sea real. Y ahorita digo, bueno, a lo mejor fue lo que yo atraje. O sea, a lo mejor yo lo pensaba tanto que llegó a mi vida simplemente. Claro.